El Mercado en tu Barrio va a volver al espacio público, va a estar en el Centro Cultural Juan L. Ortiz el sábado, este sábado, desde las 9 a las 14 horas, y durante todo el mes de agosto va a estar en el mismo punto. Flavia, y para darle tranquilidad a la gente, ¿cómo se la va a cuidar a la gente? Sí, nosotros tenemos, hemos elaborado protocolos específicos para lo que son las ferias al aire libre, ya estuvimos realizando lo que fue la feria Paseo Racedo, y que los paranaenses la verdad que la visitaron y estuvieron muy contentos, así que el protocolo es el mismo, nosotros vamos a estar haciendo el control de ingresos, ofreciendo alcohol, cada uno de los puestos tiene su dispensa de alcohol, van a estar con barbijo, y todas las recomendaciones sanitarias necesarias para que los que se acerquen a la feria estén tranquilos de que estamos cuidando la salud. ¿Cuántos están, más o menos se calculan? Y 14 son los integrantes del programa Mercado en tu Barrio, tenemos productos, bueno, la gente ya lo conoce, de gran variedad y de muy buenos precios, tenemos lo que es panadería, panificados, tenemos fiambres, tenemos pollo, tenemos pasta, y la novedad es que, bueno, hemos incorporado al esquema del Mercado en tu Barrio a un productor del Parque Hortícola, así que vamos a estar ofreciendo verduras directas de nuestro Parque Hortícola. Vamos a recordar el horario. Sí, de 9 a 14, este sábado comenzamos y todos los sábados del mes de agosto. Bien, y hay novedades también respecto de otra feria tradicional. Sí, así es, también venimos trabajando en lo que es ir empezando de a poco con recuperar espacios, ¿no? En ese mismo sentido, se abren las mesas de la feria de Salta y Nuevo Allá, que son tradicionales y que estaban los fines de semana, ahora en el patio, también con estricto cumplimiento del protocolo. ¿A partir de este fin de semana? A partir de este fin de semana. En realidad comenzamos el domingo pasado y este fin de semana vamos a estar sábados y domingo y todos los fines de semana siguientes también. ¿En qué horarios? También de 9 a 14.